Y yo ahora mismo estoy jugando al Dark Souls con un montón de mods, pero todo meme. Esto no es meme. Es el Content Mod, el Quest Pack y el Balance Ultimate, más un montón pequeños. Veremos a Archolot antes de 2024. ¿Te refieres en mi canal o te refieres a la edición definitiva de Archolot que está pendiente de salir? Si te refieres a mi canal, cuando esté la versión definitiva traducida y parcheada, entonces lo juego, seguro. Yo quiero jugarlo. Pero no ha salido. Hasta que no salga, ¿qué crees que haga? Ahora mismo es inútil. Si ahora mismo me hago una ronda de Archolot, no vale para nada. Porque no quiero hacerla y que en dos meses aparezca la versión definitiva. Y digo, madre mía, que tengo empezado otra vez. Estamos de coña. No me apetece nada hacer eso. Así que no lo hago. A ver, Quest Hasysin. Tú, Bashir. ¿Tienes venido a me acusar también? Sí. ¿Qué está comiendo a ti? Parece que no has escuchado sobre mi encuentro. Yo vine desde el desierto y estaba viajando a través de la tierra con mi caravano. Estas percibidas rebeldes me embutaron a mi fuera de la ciudad y tomaron todo. ¿Qué tuviste? No te preocupes por el Archolot, el Archolot lo llegará. O sea, lo voy a jugar entero, no hay ningún problema. El problema es que me espero a la versión definitiva, solo eso. ¿Dónde exactamente fue el embutado? Si te dejes la puerta west de Monterra, hacia el Trellis, verás a mi vieja que está ahí. Asumiendo que los rebeldes no hayan plundido todo. Dime más sobre tus artefactos. De hecho, ni siquiera lo tienen los rebeldes del artefacto. Este es un cofre que está en el suelo. Es muy fácil de hacer esta misión. Pero esto es una misión para llevarte al emplazamiento donde están los rebeldes fuera. ¿Qué sabes sobre los rebeldes? ¿Me refieres? Aparte del hecho de que los orcos están buscando a ellos como madres, Están de valor inestimable en el mercado abierto. Eso solo es suficiente. ¿Cómo conseguiste un artefacto divino? Déjame decirlo de esta manera, mi viejo amigo. En el que otros perican en las sondas del desierto y en el suelo de sus brazos, me refiero a mi cabeza. O, plainamente, yo estaba simplemente más rápido que los rebeldes. Yo ya no me espero algo que salga y sea muy malo, ¿sabes? Yo me espero como mínimo un juego notable a estas alturas ya. Por todo lo que han hablado, todo el mimo, los detalles con los que están hablando de las cosas, en el podcast se vio de Kai Rosenkrieg, Rijnanpolis, con todo el mimo que están, parece, tratando las cosas, me da la sensación de que no puede salir un juego malo de ahí. Otra cosa es que no sea excelente. Pero un juego malo como tal, en plan que salga como la Arcania, por ejemplo, yo ya dudo mucho eso. ¿Quién tiene el artefacto divino ahora? ¿Estás escuchando a mí de todo? Los rebeldes me embusharon. Si alguien lo sabe, es esos royales. Para que haya un remake de Gothic 2, yo creo que, no lo han confirmado, pero yo creo que es que el Gothic 1 remake venda bien. Y ya está. O sea, es que el otro día, no recuerdo quién lo dijo, no sé si fue un moderador o algo así, pero lo leí en el Discord de Gothic, o no sé si fue un periodista, es que no me acuerdo. Pero dijo que, lo que yo llevo diciendo varios años, que es el proyecto de THQ, no es un juego, son dos. Es el Gothic 1 remake y el Gothic 2 remake. Y creo que lo justificaba diciendo, es muy raro que THQ haga un estudio en específico solo para Gothic. Y es cierto, el Alchemy Interactive fue un estudio creado desde cero solo para hacer el Gothic remake. Y es como que creían que el estudio no es que se hubiera hecho para tener un nuevo estudio en Barcelona, es que es el estudio para remontar Gothic, ¿no? Es el estudio que va a ser específico de la saga Gothic. No sé hasta qué punto esto puede ser cierto o lo que sea. Es decir, que no es un estudio que vaya a hacer otras cosas, ¿sabes? Para que me entiendas. Que no es un estudio, oye, hazme el Gothic remake y ahora después me va a hacer el Sacre Remake, por ejemplo. O me va a hacer el siguiente Darksiders también. No es un estudio para eso. Es un estudio en plan para, haz los Gothic, tú. Tú eres el estudio que he construido para que buildes los Gothic otra vez. ¿Sabes? Vale, aquí están los rebeldes. Que no hace falta hablar con ellos, ¿no? Porque es que juraría que el pavo ese es el cofre este que hay aquí, ¿no? O yo soy gilipollas. O me estoy equivocando. No es este cofre. Esto. Fuck. Fuck. ¡No! ¿Os cargáis vosotros? Lo coge. I hate those beasts. Okay. ¡Ey! ¿Has encontrado más? Cuando no tiene diálogo es que es del mod. ¿Cómo qué? Para el rey. Estás muy inteligente. ¿Qué significa? No te vas a llegar a hablar así con los orcos ocupando la área. Los rebeldes pueden ser reconocidos un milo después. Deberías tratarnos como un poco mas complicado. Si no, no te vas a llegar a salir como los de los desertes. ¿Qué desertes te hablabas? Si sigues la traje hacia el océano... El Goti 2 Remake no tarde mucho años en hacerse. Si... Si el... Si el Remake de Goti sale en 2024... Yo creo que 2-3 años Yo creo que 2026-2027 El gotico 2 remake está hecho A no ser que sea Tremendamente ambicioso Y sea una construcción de la hostia Entonces ya 4-5 años Ya tienen experiencia en el motor de G1 Sí, pero es que creo que lo van Yo creo que Claro, es que lo van a actualizar en Unreal 5 Es que el El gotico 1 va a ser en Unreal 4 Y yo creo que para el 2 van a actualizar al 5 Ah, que tengo un punto de repo con Hashishin Seguramente estas misiones No las tendría ni que hacer Porque creo que La misión de los Hashishin que más Repu te da O sea, lo que más te sube la repo con los Hashishin Es cargarte a los magos de agua Eso es lo que más te da Pero bueno Esta va cogiendo repo Por si me falta algo Uy, dos puntos ¿Qué tiene? ¡Hostia! Ah, bueno Es que le han cambiado el icono, ¿no? ¡Ocho mil! Bueno Que los mods Esto seguramente es del mod de rebalanceado Del balance ultimate Que el mod no quiere que rusees el conocimiento antiguo Se nota que flipes Hay un montón de puertas cerradas Que te llevan a estantes para subir conocimiento antiguo Y esto vale ocho mil, tío Se nota un putísimo huevazo Que está todo hecho para que no farme el conocimiento antiguo súper rápido Vale, ya está Luego también hay El problema es que este no sé cómo lo voy a pillar Vale, este es el otro pavo Este es el otro pavo Que tiene misiones de Hashishin Y tiene dos puntos aquí también El Sobotak Este es pillarle a los dos esclavos Saludos, stranger ¿Por qué has venido a mi? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mi nombre es Sobotak Tengo el honorable trabajo de proporcionar La presencia continuada de los soldados en esta ciudad ¿Quién necesitas ayuda? La ayuda siempre es necesaria para alguien como yo en esta ciudad As a rule All the good fighters here Are just lapdogs of that Marek No one has the courage to work on his own initiative What about you, stranger? What do you need? Despite my razor-sharp attention Two of my slaves have escaped I would like to get them back I assume that they would pose no problem For a strong fighter like you Marek isn't exactly your friend No, not exactly But as long as the mercenaries outnumber us in this city You come to terms with it Or you die You need a man with fighting strength To bring back a broken down slave Well, the case is somewhat more complex Marek just grabbed a slave right out from under my nose And gave him to one of his people I knew there was a catch The fellow who owns my slave now Is called Dan He is a slave And the other is a slave And the other is a slave Tell me more about your lost slaves One of my slaves now works for the orc smith orc Marek has assigned him to the fat orc for cleaning services He is my property And I want him back Got too much time on the land If you want to buy weapons or learn smithing from me You have to pay for it, moron No Teach me something about being a smith Esto es una tontería en el gothic 3 también Que hay un montón de comerciantes que les tienes que pagar 500 euros para desbloquearlos como comerciantes Y es en plan Eres gilipollas Es como Es que no En caso de que quieras poner algo de así para desbloquear a un comerciante 50 oritos O 100 euros Pero 500 Que es en plan Tío, estás fumado Me voy a otra ciudad y pillo a otro comerciante O sea, era hablar con este Claro, y ahora me dice A ver, no puedo preguntarle antes Hey, parla ahí, chico ¿Qué crees que estás haciendo? Solo caminando con mi slave ¿Y si le digo que cojo lo que quiero? ¿Combate? ¿Los otros te pide, te pide, no sé si te pide oro o un minero? No, te pide mucho oro Y si no, te dice que le lleve un mineral o no sé qué cojones, ¿verdad? ¡Jódete! No No me lo puedo creer ¡Jódete! Chocar veneno, ¿verdad? Lo bajo, lo bajo el veneno Lo bajo el veneno No, no me lo bajo el veneno Lo bajo el veneno Se agradece que sigas haciendo contenido retro. ¿Lo hay de otro tipo? No me lo puedo creer. Hago contenido retro porque no tengo dinero para el contenido moderno. Si no, si no, si tuviera dinero infinito, estaría metiéndome por el culo en Baldur's Gate 3 o algo de eso. Pero no se da el caso. Soy pobre. No importa. No vengáis aquí a decir que no tenéis dinero para juegos. Cuando yo estoy jugando al Sacre, al Gotis 3 con Mods, a los Gotis antiguos y a juegos de mierda que valen un euro en las ofertas de Steam. Por favor. De pobres aquí no vengáis. Porque el Sacre de oferta vale céntimos. Que es literalmente dinero que hay en el cenicero. De vuestra casa. Así que de pobres aquí no vengáis. Ah, no me dice nada. Lo que no sabía era que te bajaba la Repu. No tenía ni idea de que bajaba la Repu. Pero bueno, es que me da igual la Repu de Montera. Voy a huir full hashishin. Vamos. Vamos. Así de a gusto. A ver, el otro era Dan el mercenario. ¿Dónde está ese gilipolle? Este es el otro. ¿Dónde está Dan? Tenía que coger el cofre de este, ¿no? Que tenía mil oros, creo. ¿Puede ser? Mil de oro. Eso es The Free, directamente. Dan. El 3 está en falta a Mood. Yo es que no lo he hecho en falta. Yo es que todas las referencias alemanas y todo eso. A mí, como el concierto de In Extremo y todo eso. A mí, la verdad es que no me... No me causan cierta gracia, ¿sabes? A mí, es que me da un poco igual. ¿Qué es lo que se puede hacer con un tránsito o dos? ¿Es tu slave over there? Sí. Y Marek me acercó con él. No idea de qué voy a hacer con el chico. Bueno, tú puedes tenerlo si lo quieras. Lo usaré como mi venta de entrada para una lucha de arena. Dile tu venta de entrada a Ashton y ahí estás. Y ya está. Dime sobre tu boss. ¿Y sobre Marek? Te la suda todo. A mí... No, no me la suda todo, pero... ¿Sabes? Llega a un punto en la vida... En que dice... ¿Sabes? Te da igual. No me importa. No, eso no es típico. Oye, ¿dónde está el pavo que...? El pavo de la arena, coño. Oye, vamos a pelear. Todo el mundo tiene que ir a la arena. ¡Hey, pipsqueak! Antes de que te vayas a la lucha en mi arena, debes pagarme tu venta de entrada. ¡Pipsque! 500 cintas de oro o salga de aquí. ¡Pipsque mi pata! No modo, amigo. No te vas a salir con eso. Pagas tu venta de entrada. ¡No te vas perdón! No tengo oro. ¿Quién supone que crees eso? ¿Tienes a jugarme como un tío, ¿no? No puedo... ¿En serio no puedo coger el...? ¿En serio yo no puedo pillar el esclavo sin pelear en la arena, loco? No, no me deja. Cago en la putisima. No, no me deja. Estaba intentando ver si los mods habían cambiado algo, pero no han cambiado nada de esto. No voy a entrar en la arena con vosotros hasta que no hay nadie. No voy a entrar en la arena con vosotros hasta que no hay nadie. No voy a entrar en la arena con vosotros hasta que no hay nadie. No voy a entrar en la arena con vosotros hasta que no hay nadie. Aquí es mi ventaja, entonces. ¡Great! Bienvenido a la arena de Monterra. ¿Vale? ¿Dane? ¿Puedo ir a...? ¿Me encontré en la arena? No hay nada que me gustaría hacer. ¡Ven aquí, chico! No. No, no llega. Tiene poco rango. Es que tiene poquísimo rango, loco Le tengo que dar con lo otro, si no Y encima me lo bloquea con el escudo, hijo de puta ¡No! No le quito nada, tío, es increíble ¡Vamos! ¡Joder! Esto es lo de las notas, sí, esto es otro mod Que es básicamente que añade notas Hay un montón de notas de personajes Que añade como cosas al juego lore de los personajes ¿Te costó aprender inglés? ¿Te refieres a si tengo un S de inglés alto y tal? No O sea, tengo el bachiller y ya está Pero No sé Al haber jugado tanto a videojuegos Los juegos antiguos estaban en inglés siempre Pues como que te acostumbras a ver las palabras Sobre todo que acostumbrarte a ver las palabras en inglés Y todo eso ya te acostumbra Aparte, nunca me ha costado aprender inglés Pero no es que tenga No es que haya ido a una escuela de idiomas Y tenga el ¿Cuál es el este? ¿Cómo se llama? El C1 O toda esa mierda Los niveles de inglés Y toda esa mierda No tengo nada de eso Pero simplemente por la jerga de internet Al final pues acaba aprendiendo por Yo que sé Por Estoy seguro que tienes algo más que hacer No me preocupes Vale Por inercia Lo juego en inglés porque los mods Están Los mods del Godistre El Content Mod y el Quest Pack Están traducidos Pero tienen traducido solo una parte Así que cuando llega la parte que no está traducida El recuadro o el texto se ve en blanco No se ve en nada Así que para ver un montón de recuadros en blanco Y algunos traducidos Pues lo pongo en inglés Y sale todo traducido O la mayor parte sale traducido Levanta el culo Coño Vamos Hasisin ahí Full Repu Tengo cuatro repu en Hasisin A ver Voy a mirar Mi guía de De Repu con los Hasisin A ver dónde tenemos que ir ahora A Shilden A pillar un esclavo Y a matar al chamán Eso da Y la misión La misión La dan Zapotec Y Cuadir No tengo No me acuerdo ni cuáles eran esas misiones Pero es lo que hay que hacer Vale Voy a ir a Cabo Duna A aprender con el Cazador Cosa Game Hunter Vale Esto es para los jabalíes Y para los animales en general Que no sean depredadores Vale Vale Ahora Back to Montera Super Saiyan Vale No voy a hacer nada En Trellis En Trellis voy a llegar Voy a pillar el Teleport Y voy a seguir hacia Gelder Vale En Trellis no hay nada Que me interese Creo que hay un Hasisin Pero no me da No me da Repu Si no lo pone en la guía Es que te da otro tipo de Repu Me dará Repu con Trellis Supongo algún stat Así que no me interesa Separa 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 ¡Párate coño! A ver Me quito más Un cuarto de vida Hostia No Si si que le quito Si que le quito Si Si que ha subido el daño Si que se nota Que realmente Lo que vamos a hacer es O sea Estoy farmeando ahora Los puntos de Que hay Reputación con Hasisin Aquí Luego si iremos a Varan En Varan Si habrá que farmear Algunas ciudades Sobre todo Donde se consigue La mayor experiencia Con los Hasisin Que es en Morasul En Morasul Si habrá que hacer La ciudad Prácticamente al 100% Porque la misión Te la da El El pavo este Que está en el templo En Bacarés Creo que también Hay que hacer misiones No recuerdo Nada de las misiones Estos me los voy a saltar Porque ni de coña Me cargo uno de estos O si me lo cargo Pero es que me da Pereza que vengan los tres No, 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 no Vale Montera Por aquí está Zorus O bueno Venga Vamos a ver Si Zorus Tiene alguna línea De diálogo extra Venga Que entiendo Que como es Personaje De los principales Entiendo que tendrá Algo extra Ah mira El telepor Estaba aquí Encima Ni me acordaba Mira Tiene la armadura Y todo De los guardias Tienen todos Los personajes O sea Todos los personajes Principales Tienen La cara El modelado De la cara Es el de Arcania Es el de Arcania Loco Y está bien Porque es lo único Que tiene bueno Arcania Los modelados De los personajes Y de los bichos O sea que Yo la armadura Amor un cacho Incluso aquí En el remake También va a molar Un montón Bueno la armadura Esta ya se ha visto En el remake Pero se mola mucho Pfff What sneaky Fellows Are you talking About Some ogres Live in the caves Out there In the woods Until recently They were quite Peaceful But now They're attacking Anything that Moves in Their woods I wouldn't Go out there If I were you You're a commander Of the orcs That's right I take care Of the outer Areas of Trellis The farms Around here Must be inspected And the excavations In the eastern temple Need to be guarded The job Is hard enough As it is Now that you're here I'll really have to watch out Voy a ver bien Las misiones De Zorus Porque es compañero Es pana Esta es la única vez Que te dicen esto Que te dicen Que mientras que tú Has estado en el mar Los orcos Han ido a Corini Lo han conquistado Lo han conquistado todo Y por eso Está todo el mundo De Corini Que no llevaste tú En el barco Como Zorus Está aquí ¿Sabes? O sea Se supone que ahora mismo Entre muchas comillas Corini Hablamos de todo Díganme más A la ciudad de Trellis Trellis Es un castillo estratégico Importante de los orcos Estamos cerca De la deserta De Berend Aquí Muchos de hashishin Vengan aquí En su camino A los medienes Que aquí está el hashishin Que te dice Que ha traído El artefacto Para vendérselo Al líder orco O algo así Pero ese Ese hashishin No te da nada Bueno si es un comerciante Creo que puede darte Un bastón fuerte Pero no he oído De ellos en días Vájate 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 ¿Cómo están las excavaciones De los orcos De los orcos El tempec Constante demanda Nuevos hombres Y las entregas Están perdidos He tenido suficiente De eso Vájate al tempec Y le diga Tempec Que debe enviar Una entrega Voy a hablar Con el hashishin Por si por curiosidad Kabir Cuidado Cuidado con lo que Tienes aquí Estrano Te toleraré En mi casa Solo por lo largo Que tengas I hope You get The point Who are you I'm a direct Emissary From Verad My name Is Kabir I buy And sell The rare Valuables Of the desert I will Make you A powerful Man If you Can afford It If your Burse Is empty You might As well Not waste My time Every blessing Has its price As does Every curse You're more Than just A merchant Aren't you How perceptive De The Hasishin Tan aliados Con Los Orcos Porque Comparten Dios Y Porque Los Orcos Pagan No Todo Lo que han Arramblado En la Conquista Se lo Dan A estos Para Que haya Cierta Paz ¿How much gold does Vak still owe you? An inconceivable amount of gold, stranger. If Vak doesn't pay up soon, we will close the gates of Varant to the orcs. We won't open them again until the orcs settle their debt. Tell me more about the relics of the Ancient Ones. The orcs will gather whatever artifacts and ancient writing they can find, but they are most interested in the divine artifacts. They say that the ancient ones possessed several of them. That's why they make the humans excavate the old temples in order to find them. What do you know about the divine artifacts? I'm a businessman, not a scholar. The secrets of these rare relics have so far remained concealed from a secular people. Presumably, they are incredibly powerful. I don't know. Curious. What divine artifacts have the orcs already found? They say that such an artifact existed in the Eastern Temple of Trades. It exists. It is normal. What makes you so sure? I know where it is. Do you really? Where is the divine artifact from the Eastern Temple of Trades? What advice for this answer is that they don't deserve it. That's my opinion. What will it take for you to tell me how to get to the divine artifact? Here is the deal, stranger. You see to it that Vax sticks to his part of the agreement and I will help you. I think that is only fair. If you say so. The labrador is the... Is the... Is the... Caza, tío. Ah, well, but I need large weapons. Large weapons. Capullo. Mierda. Fuck. Ah, no. And the spear also. And I using the sword. I use the sword. Hostia, wait a moment. You are saying that I can have a spin to win? The caza. Here is the teleport. No has changed the place of the teleport. Se agradece. Ah, by the way, there is a mod that I suppose I have caught. And I don't see it in any part. That I suppose it is a mod that duplica the teleport. It is to say that there are teleport in more places. Not only in the cities. No I have found any one. Ni uno. Ni uno. En todo el directo. Ni uno. No sé... No sé dónde. Entiendo que yo que sé. En zonas... En zonas... Yo que sé. Como por aquí. O en zonas especiales. Pero yo no he encontrado todavía ni uno. Aquí voy a pillar... No puedo pillar los puntos de fuerza de aquí, ¿verdad? Estoy por hecho que no. That is too heavy for me. Vale. Voy a pillar si puedo el casco. Me deje? No me deja, ¿verdad? No me deja, ¿verdad? Aquí va a estar arreglado esto. No me deja, ¿verdad? No me deja, ¿verdad? Aquí va a estar arreglado esto. No, aquí no me va a dejar su puta madre. Aquí olvídate del casco. Oh bueno, espérate. ¡Imposible Locks! Bueno, un saludo ¡Imposible Locks! Que es el último nivel Nada De Gunda, Crack Vale Shilden No me interesa nada de Gelden ¿Qué? ¡Déjame en paz! Pero me cago en la puta ¡Fuera! ¡Suélteme el brazo! No quiero saber nada de Gelden Ya la hice en su momento Me fui cuando habías empezado la partida Y he vuelto ¿Cómo vas? Voy a Shilden A pillar el teleport Y hacer las misiones Hashisin que hay allá Me faltan las misiones de Shilden Pillar un par de teleports más Y bajo a Varant Va a ser este directo Voy a hacerme Voy a intentar llegar a Varant Pero a lo mejor no lo consigo Si me da tiempo En el siguiente directo ¡No! ¿De dónde ha salido este hijo de puta? ¿Este estaba aquí? ¿Cómo están notando los mods? Me ¿Sabes? Me Ya lo he dicho antes Que si es un mod tipo Archolo Que es un mod de la hostia Creo que sí merece la pena Pero si son mods así Es en plan Ok Supongo A mí los mods no me están haciendo nada La verdad Parece una run de Godistre Normal y corriente No sé si más adelante ¿Y estos quién coño son? Vale Estos son nuevos A ver Stop ¿Qué quieres? Espero Seguro que tiene algo de oro Olvídalo ¡Joder! ¡Hijo puta! Encima no le doy La madre que los parió Vale Uno envenenado Potty A ver Me voy a usar el Spearfield Por culo No le quito nada Tío Es que me cago en la hostia No le doy a ninguno Gasto toda la resistencia Para nada ¡Joder! A lo mejor tenía que haber espado ¡Joder! ¡Joder tío! ¡Macho! Es que el caminito Donde están puesto Estos también Los bandidos estos Me cago en la hostia A un avatar al final Stop right there So, I'll get you after all Es que no les quito nada Tío Es increíble Les quito más Metiéndole el veneno Yo creo Que el veneno vaya actuando Es que es muy difícil Metérselo a uno Se lo he metido a uno De milagro Lo mejor de los mods Yo diría que es Que puedas comer Y tomarte pociones Mientras estás corriendo Yo creo Yo creo Eso es lo mejor Que han añadido los mods Yo creo Que eso es lo mejor Que han añadido los mods Te vas a morir Me mata No me lo puedo creer Porque no ha querido Jesucristo Que es fan de God Porque si no Otra vez Tío Me dan dos golpes seguidos Que casi me bajan entero Tío La madre que me parió Los putos bandidos De los cojones de mierda Que nada Que no mueren Tío Me cago en la hostia Les estoy quitando Una puta mierda Y no mueren Coño La putísima madre No, no Y me matan todavía Joder A tomar por culo Tú también A la mierda No 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 Es lo que me faltaba Me va a matar al último Joder, aleluya Joder, la madre que te parió Hijo de puta Dios, que puta mierda De juego para los enemigos Para los targets múltiples Que putísima mierda Que combate Que combate más malo que tiene Y me cago en la hostia Pues podía haberme tirado al agua Nadar y saltarme las cuevas Sabes, también te digo Pero bueno Bien está lo que bien acaba No, una espada Por cierto Noble sword Ah, claro Ha caído al suelo Por tanto, menos 50% Está rota 10 de 10 Ha sido worth it Worth it Espérate Espérate Que todavía Todavía una mosca de sangre Me da por el culo Ah, que vienen todas Bueno, pues Altalud Mira el ciervo Cuadir Este es el pavo de los esclavos Vale Tengo que hacer la misión De este Y de la del chamán Que creo que me la da un orco Este es el pavo de los esclavos Tengo un nuevo aquí Y de la de los esclavos ¿Dónde encuentras tus esclavos? Muchas personas Están escogiendo De los orcos En los bosques locales Veo Y los veo Y les convengo De trabajar Para los orcos Quiero ayudarte a huntar Esclavos Muy bien, mi amigo Vale, un nuevo slave Un leñador El dinero que tienen los comerciantes ¿Por qué? Porque es más alto Eso ya estaba Eso no es de los mods Eso es del parche Del parche 1,75 Creo recordar O sea, no es Ese dinero ya estaba Le aumentaron el dinero En uno de los parches A ver ¿Me ha dicho al oeste? ¿O por dónde me ha dicho? About the west O sea, por aquí ¿Alguien sabe dónde está Ese campamento de leñadores? No recuerdo cuál es Hay que pillar un esclavo O sea, un NPC Y traerlo para acá Básicamente Está solo mis cojones 33 A ver A lo mejor con el spin To win Puedo cargarmelo a los dos Bueno, pues un saludito Casi Atacan súper rápido Tío Qué cojones Se nota que lo han cambiado O ya estaban así No lo sé Pero bueno No lo sé No Prefiero Vamos a Las moscas de sangre Yo creo que me van a venir mejor A ver Las puedo llamar De una en una Por lo menos Creo que no Voy a saltármela El capullo Es que si vienen todas No me puede Ah, vale Este campamento de leñadores Hostia, ni me acordaba Tío A ver Will Tú eres el que me tengo que llevar La pregunta es ¿Me atacan todos? ¿O cómo va esto? Te llevaré a Silden ahora ¿Sabes? Un remake de este juego Con un sistema de combate Decente No estaría mal No lo sé Yo no creo que THQ A día de hoy Tenga planes para rehacer esto Pero no sé Ya veríamos Yo creo que si Si llega Si hace Gotis 1 remake Y Gotis 2 remake Y sale todo bien Yo creo que esto sería un reboot En plan Mirad El Gotis 3 está hecho mierda Es mucho mejor Rebootearlo Empezarlo de cero Otra vez Que más o menos Sigan las mismas cosas Las mismas ciudades Y tal La historia sea más o menos Parecida O el sistema de No repus Quizá cambiarlo Pero que tenga mucho que ver ¿Sabes? Las reputaciones Y las facciones Y tal Pero todo lo demás Es crapeado totalmente Todo de cero Y a ver Cambiar la historia A ver Tampoco digo que añadan más cosas En la historia O que añadan más detalles Pero La historia como tal En plan de los artefactos Jodeadanos No sé Como línea argumental Principal Tampoco que ¿Sabes? Este te enseña fuerza Vale Este me va a atacar Supongo Ahora voy a llevar A Silden Estos malos ¿Quieres que me enslazar? Voy a la esquadra ¡Vamos aquí! Vale Sí, todo Vale Voy a intentar Llevármelo a las moscas De sangre Y a ver ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Que la Vale Voy a intentar Vale Al revés Voy a intentar Llevármelo a las moscas De sangre aquí ¿Por qué las moscas De sangre No le atacan A los NPC ¿Me lo quieres explicar? ¿Ahora? Vale Vale Ahora Me sirve Vale Ya El will Este Me lo llevo Vente 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 Sí, sí Aquí 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 Sin los 5 Sin los 5 Que llevas detrás Hijo Envenenado Y ahora Spear to win Spin To win ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Si no es imposible, tío! Hay que cargarme a cinco ahí, macho Ahora le digo que... Te saco de aquí y me lo llevo Mira, míralo, durmiendo la siesta Mira el brazo pocho ese Mira el brazo pocho No tiene codo No tiene codo No tiene codo No tiene codo Tú harás lo que te digo Yo supongo que no tengo una opción Tú vayas conmigo a Silden Lo que sea que te diga Me atacan esto O la I es estúpida La I es estúpida Tengo un nuevo hombre para ti Admirablemente ¡Vamos, Repu con Hashissin! Creo que compartiremos los procedimientos del nuevo hombre ¡Lo que te voy a hacer! ¡Muy bien! La otra misión de Hashissin es esta Es Zapotec ¿Qué quieres? ¿No puedes ver que me me preocupes? ¿Qué tipo de campos es este? ¿Qué tipo de campos es este? ¿Idióo? Es pleno de ver Este es un campos de prisión Moraes como tú vienen aquí cuando nos causan problemas ¿Quién es el boss aquí? ¡Yo soy el boss aquí! ¿Alguien se está peleando por ahí atrás? No, por supuesto que no Umbruk es el liderazgo de esta pequeña asamblea Y espero que no estén por mucho tiempo ¡Tío! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Son rebeldes! Voy a llevarme a la experiencia ¡Mierda! No me la he llevado ¿Y de este? Si te bajáis un poco más ¡Vale! ¡Me la he llevado! El único buen Mora es un morto Mora Os quitáis que lo farmé Gracias Mientras suena a vista a Boim De fondo El este está aquí Tiene sentido que haya rebeldes Esto también es de los mods Pero bueno, tiene sentido que hay rebeldes Pero bueno, tiene sentido que haya rebeldes por aquí peleando Me gustaría jugar al Oblivion otra vez Pero es que ya lo jugué Puedo jugar al mod ese del Oblivion Que es como una especie de mini campaña Pero es que está en inglés, tío Otra vez Otra cosa en inglés Vale Vale, supongo que quieres tomar el lugar de Umbra Y aquí me va a dar lo del chaman Me va a decir lo del chaman ¿Por qué ha sonado aquí el este de Nueva Misión? O sea, no ha sonado eso nunca Lo ha sonado ahora Voy a traer a tus soldados ¡No! No lo vas a matar Todos los 5 de ellos Esa es la única manera de asegurarse de que los otros soldados se quedan dociles ¿Qué te evite de desafiar a Umbrak? A ese miserable shaman Esto es lo que hay que hacer, lo de Gromple ¿Es esto? ¿Es lo del chaman o lo de los esclavos? Creo que es lo del chaman, eh ¡Mira! Puedo matar a Gromple por ti Quiero verlo Estás muy serio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Te daré un paio de oro si lo sucede ¿Esta ciudad sería muy fuerte si el shaman Gromple murió? Dejad a esos miserables rebeldes venir No estoy miedo de ellos Necesito algo tranquilo No me dice nada No me decía que Gromple salía por las noches a no sé dónde Pues es que entonces como lo mato, tío Voy a hablar con él Hola Ah, te conocí Te conocí antes Te conocí antes No lo que lo sé En mis sueños Estás solo y luchando En mis sueños Estás solo y luchando ¿Qué? ¿Qué más te conocí sobre mí? Tu futuro no es tan claro Mucha decisión está en frente a ti Tú eres diferente de los otros Moras Tú eres importante ¿Puedes elaborar un poco? ¡Hush! Tu historia aún no ha sido escrito Así que no puedo ver ¿Quién es el líder? Umbraq El gran reyador El gran reyador Las legendas de sus actividades Están conocidas de cerca y de cerca ¿Dónde puedo encontrar este gran reyador? Sí, pero no puedo ir todavía Sí, pero no puedo ir todavía Veanme tus productos No, este tiene mierda de alquimio Vale, ¿Cómo hago para sacar al hijo puta este de aquí? Porque tiro esto Y se va a poner a atacarle a alguien Y ese alguien va a contraatacar Y quiero ver Qué hacen los demás Vamos a probar A ver si entro A ver si entro Pero me ataca a mí, coño Me ataca a mí, coño Claro Claro, es que el más cercano soy yo Por eso me ha enganchado a mí Es verdad, de todas maneras Me lo podía haber llevado fuera Es verdad Nadie me ha enterado Joder, tío, me he cagado Pero para hacer eso Entiendo que también puedo hacerlo así Si, no Me he comido un hechizo Claro, un hechizo me lo como sí o si ¡Uff! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Dónde vas, patria? ¡Ven aquí! Vale, aquí, F5 ¡Mierda! ¡No me jodas, tío! Estoy muy cerca de la ciudad todavía ¡Fuck! Me vienen los orcos, tío Detectan la batalla y me atacan ¿Me lo tengo que llevar dónde? Aquella zona de allí Un hechizo... Más, 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 creo que ya, eh Claro, uno me como seguro ¿En serio, tío? Me ha enganchado un jabalí, tío, no me lo puedo creer Uff, tío Madre mía Vale, 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 vale Pígalo, pígalo, pígalo Vale Tío, pégale No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Vale, vale, ahora uno por uno ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Vale, no pasa nada, espera, espera, espera Me levanto ¡No, no me tiren nada! Lo que tú digas, crack ¡Levanta, coño! ¡Se ha curado, macho! ¡Me cago en la putisima! Se me había olvidado que se curaban los chamanes, tío ¡Ay, qué desastre! ¡Se me había olvidado que se curaban los chamanes! ¡Ese me da! ¡Ese me da porque está para cargado! ¿No tiene flechas de fuego? Sí, es verdad, vos usas las flechas de fuego, es cierto ¡Está para acá! ¡No le quitan nada! O sea, le quitan un poco más, pero ya está ¡Claro! ¡El jabalí de los cojones! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! Me está siguiendo un puto jabalí, tío Me está siguiendo un puto jabalí, tío Voy a hacer que le ataque a este ¡Tío! ¡Pero! ¡Vale! Los tres jabalíes dándole! ¡Vale! 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 No me lo puedo creer Que se ha curado la vida entera, tío No, es que no puedo Pegarle con la lanza Porque entonces le doy a los jabalís Vale, envenenado Algo es algo Le tengo que quitar Le tengo que quitar lo del Le tengo que quitar El este de magia Se cura, se cura, se cura, se cura Se ha curado otra vez, tío No me lo puedo creer Tengo que hacer que saque el bastón, si no, olvídate Y ahora, ahora me, ahora me fija el jabalí aquel Que se ha ido a tomar por culo Ahora Que puto desastre, tío, que desastre Me cago en la puta Me cago en su muerto, pisado Aléjate de la puerta ¿Pero qué hago? ¿Cómo que aléjate de la puerta? A ver Probemos otra vez Venga, vente para acá Es que al agregar jabalíes Es que al agregar jabalíes Se cambia magia automáticamente El pavo O sea, no ataca con el bastón a los animales Este paga, coño ¿Dónde coño ves? Quita Más jabalíes, por favor Veníos, veníos, veníos Toc, toc, toc Es que cambia A ver Lo que tengo que hacer Es que agreguen los jabalíes al pavo Coge Coge Al De ¡Soltadme! Tío, me queréis ¡Soltad! Los putos jabalíes De los cojones Y aquí El yéndose a la ciudad Me cago en su muerto Pero me cago en Dios ¿Qué está pasando, joder? Mira que es que se va a arder Me cago en la putísima Hostia Venga Nada, ahora salen el resto Venga, toma por culo otra vez Ay, Dios mío Joder Que se va a ir Se va a ir más para atrás Está yéndose para atrás dos años Joder Se va a ir a Gotik 2 A Corini Se va a ir Me cago en la hostia, tío Vamos a ver, tío Vente aquí La madre que te parió Coño Venga, a ver Ven aquí No, no me paro Vente Joder, tío A ver Venga Despierto a todos los jabalíes Este se viene para acá Me engancha Los dejo atrás a los jabalíes Los jabalíes se paran Se dan la vuelta Y lo agregan a él Quita Vale, ya lo tienen Los tres jabalíes Lo tienen enganchado Ahora Grabo Venga F5 Ya los tengo cogidos Vale, ahora Ahora tengo que hacer Que el pavo Me pegue a mí Para que saque el bastón Vale, ya Saca el bastón Y me pega a mí Para que saque el bastón Y los jabalíes Le siguen reventando Porque si no se cura No veo nada, tío No veo nada, tío Voy a spamearle la espada Porque no veo nada Me ha quitado media vida Con un bastonazo Dale, dale No, no he enganchado El puto jabalí Coño Me cago en la hostia Y ahora el jabalí pegando Me sabe No sé ni qué está pasando, tío No sé ni qué está pasando No veo nada Ah, vale Que enganché un lagarto también Venga Envenenalo ahora Venga, a ver Tío Atácale ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, me sirve Venga No No me lo puedo creer, seguro 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 me levanto antes El bicho El bicho 3 Balanceado últimamente Ah, que me atacan Ah, que cuando cargo la partida Me atacan todos los jabalís A mí Vale, vale Me cago en la putísima Tío, por favor Podéis darle Al hijoputa Este Es que me ataca Toda la fauna iberica Coño Es que me cago en la hostia Lo que me va a costar Cargarme a este gilipollas Macho Venga Venga Con 400 bichos Llevo yo de 3 Macho Mira Ha venido un goblin De la nada A pegarle hostia Y no le puedo pegar Es que es increíble Es que es inmune Es inmune Mira Y llevo toda la fauna De 3 Esto es increíble Macho Esto es increíble No lo puedo ni comprender Que no le pego Que no le doy Que es inmune A mi ataque Mira Y mi personaje Se centra en los bichos La madre Que lo va a parir Hijo de la gran puta Límpiame los bichos Macho Venga Por lo menos Me limpia los bichos No, que no le doy Mira Mira esto Estoy flipando Macho Mira Con flechica Venga Venga Te baja Ese No le puedo ni pegar Mira esto Ahora Voy a intentarlo Con el este Venga A ver Que seamos más lentos Venga Así poco a poco Madre de dios Tío Madre de dios Que puto asco Por favor Buf Que ascazo Donde vas A curarte Saca el bastoncico Anda Me lo puedo ni crema Macho Venga con el bastoncico A cubrirte No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto no está pasando Vamos Esencia de demonio De fuerza Fuerza más nueve Máxima energía Máxima resistencia Necesito un corazón De demonio Príncipe El exil de fuerza El exil de vida Y una poción De stamina Bueno Creo que no voy a poder Usar esto Nunca Pero mirad Lo positivo Me carga el chamán ¡Pero si me has pedido Tú que lo mate! Grumpel La ciudad de shaman Está muerto ¡Ja ja ja! ¡Eso es hermoso! ¡Te alegro de que te pagare Por eso, Runt! Mil de esperende Y mil de oro ¿Vas a desafiar a Umbrak ahora? ¡Ja ja ja! ¡Puedes contarle! Pero primero Tengo que cerrar La materia Con los slaves ¡Tengo la foto! Solo me sale Lo del sonido Del diario Con este Tengo ganas De instalarme Este mod Es el Union Te lo descargas Ocupa 5 Giga O así Pero tienes que Búscate una guía Para instalar A todos los parches Creo 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 En el Discord de Gotit Remake Han puesto una especie De guía Para los parches oficiales Vale Pues instala eso Y después te instala El Union Ocupa 4 gigas O así O sea Ocupa 4 gigas Tú lo instales Y al instalarlo Se te abre un launcher O sea Al Al Ponerlo Se te abre un launcher Donde te salen Todos los mods Que hay Y tienes que darle Tienes que clicarle En los mods Los que quieres Para 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 instalarlos Les da Los clicas Todos como un check ¿Sabes? Como el típico check De visto Clicas todos los mods Que quieres Y luego le da Poner mods O algo así No me acuerdo Y ya te lo instala Tarda bastante Por cierto Pero te lo instala Todos de una tacada A ver Por favor Me gustaría Un sitio Donde dormir Y se haga de día ¿Qué tengo que hacer Ahora por favor? Game 6 Vale El este de Silden Lo he cogido ya Estoy hasta los cojones ya De la vida Vale Voy a subir mi habilidad De caza En Cabo Doom Por favor Que se haga de día Está siendo una noche Muy dura Por favor Que se haga de día La camica La tomas por culo Se acabaron Todos mis problemas Por fin Ahora que es de día Vale Voy a meterme 20 puntos De habilidad de caza Y voy a tener 161 Me vale para algo Ah no Espérate Puedo pillarme esto 150 Con 9 puntos Vale Voy a pillar eso Más daño Depredadores Que me valdría Para el lobo Y para cualquier Animal depredador Hola Buenos días Vale Hasta 150 ¿No? Vale Y ahora es Big Game Hunter Es esto ¿No? Vamos a comprobarlo Por si acaso Sí Vamos Vamos ¿Cómo? Me faltan Me faltan 7 puntos Pues tomo 5 puntos 155 Vale Lo siguiente sería Esto Arquero 175 De hecho Espérate Coño Si Claro Si puedo Con 155 puntos Debería poder llevar otro arco ¿No? 140 Longbow 4.000 Me lo gasto todo Tío La putísima madre Ah coño Espérate Si vender el bastón este Me da mucho Hostia Pues mira que bien Pues no Mando más por culo Eso Eso Y esto Y la chasta también Coño Vale Pues solo me cuesta 500 Arco nuevo Longbow Vale Y ahora La espada Creo que puedo Mejorarla también ¿Verdad? Sí 1600 Como esto Y vendo El cuchillo Hashish Vale Eh ¿Dónde está? Aquí Hashish Sin es humor Que es la habilidad de caza también 85 daño 95 rango Y envenenado A ver Vale Vale Siguiente ¿Qué hay que hacer? Vale Ya he hecho todo lo de decir Debería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos ¿Los tengo? Debería tener 6 puntos De repo Los tengo Vale Me falta Vengar Matar a Robert Son 5 puntos Pero para eso tendría que hacer la misión de Lee Entrar Entrar en Vengar El teleport de Vengar Pillarlo en Goddard Buah Eso es muchísimo Vale Debería abrir Barant Tengo que abrir Barant Y para eso tengo que ir a Nemora Pillar el teleport de Nemora Hablar con el paladín Me cago en la hostia No me lo puedo creer Vale Vamos a Trellis No me lo puedo creer Voy a ir a Nemora Pillar el teleport Que está en la puerta Si no recuerdo mal Y ya tengo el teleport de ahí Al lado de Nemora Está el paladín Que te limpia Hasta Hasta prácticamente La primera ciudad De De Barant Puedo hacer eso O puedo Correr Me pregunto Que preferí Vale El teleport de Nemora Lo voy a pillar seguro Me cambió todavía la armadura Es que es súper cara Para el siguiente directo Seguramente ya tenga la armadura Por lo menos la ligera De Hashisi Aparte me da el bono De resistencia al calor Así tengo resistencia buena Mientras que esté por Barant El próximo directo Va a ser entero Todo Barant Desde el inicio Hasta que hable con Zuben Probablemente Es aquí Espérate Le quito más A los depredadores Y aumenta el daño A ver Comprobémoslo 40% La vida Y con esto Claro Claro pero no enveneno Para envenenar Tengo que darle el golpe El golpe de mierda El fero esto Que le ha dado golpe Tírame el golpe No te digo Me mata el lobo Que me mata el lobo Con 5 de vida Coño Tírame el puto golpe Venga Venga joder Madre mía Dios santo Los putos lobos Debería tener más daño Estoy teniendo poco daño Porque he subido pocos niveles Estoy en nivel 9 Y debería estar En esta zona Debería estar en nivel 15 por lo menos Y meter un daño De la hostia Ya con arcos Pero bueno El teleport De esto Estaba No estaba aquí En una piedra O donde Aquí arriba Era aquí No En una piedra O algo de esto O el cofre Vale aquí Un mejor Con los cofres pesados Lo haré Fuera de cámara Porque ahora En directo No me voy a poner A buscar los cofres pesados Ahora fuera de cámara Me miro una guía De donde están los cofres Y los cojo Vale ¿Dónde está el paladín? Por lo menos Para hablar con él Está por aquí Vale Este Lo puedes usar Para limpiar Todo el camino Hasta los bandidos Que hay ahí Te ayuda Así que Si queréis Limpiarlo Voy a entrar De barán De dos maneras Una es cruzando El mar Otra es Con este Limpiando O pasando corriendo Voy a hablar Con él Y luego decir Carlos Espera un momento En la guerra Kurt Kurt Completamente Llega Su mente He empezado Matando Y robando Simple Pezones Él Era un hombre Completamente Cambiado ¿Dónde está Kurt Ahora? El mejor arco del juego Está en la última ciudad De los Hashishin Creo que sí No me acuerdo Como se llamaba Muerte No sé qué Y está en la habitación Que hay en los tesoros Detrás de Zuben Que es una habitación Con tesoros Creo que está ahí Creo No sé si es justo El mejor Porque ahora Como están los mods No tengo ni idea De si ese es el mejor ¿Qué vas a hacer Con Kurt? Me aseguro Que me dejaría Hacerlo Solo quiero Estar muy cerca Para que pueda Matarlo Antes de hacer even más Damage Yo lo robé Transformado En sabandijas Pero sí Pero es que Aunque lo robe No voy a poder llevarlo No tengo habilidad suficiente ¿Qué sabes About the fire chalices? No mucho Only that the fire mages Are looking for them I think that Kurt Once carried One of those things But I may be mistaken I see Why did Kurt crack In the first place He simply Couldn't come to terms With our defeat I tried to make him See reason But in the end He tried to kill me As well Hostia No gracia Los paladines Son una cosa De la pasto Sí Es una historia Tragica ¿De acuerdo? As soon as La magia de rune Left this world The orcs Descended on us Like flies We were so confused That many of us Just up and ran Including me It's probably The reason why I am still alive Vale Y esto es para Para ti Esto es que Este se tira mucho A pincho Y no sé si lo van a matar No tengo ni idea Y pasar corriendo No hay otro sitio ¿Verdad? Por donde se pueda pasar O sea Es por el sitio De los bandidos O directamente Por mar O sea Para llegar a Braga Si para llegar a Braga Es siempre por ahí No puedes ir por otro lado ¿Verdad? Pues creo que por ahí Por las montañas No se puede bajar No hay ningún camino Voy a pasar corriendo No me interesa Quiero llegar a Varan Por favor Voy a acabar este puto Directo una vez Dame 10 penencia Coño El paladín te ayuda A limpiar todo esto Que va directo Va directo Se va parando Y te lo va limpiando todo Bueno Te lo va limpiando Va combatiendo No te lo limpia Como si fuera a limpiarlo El todo Pero no No se puede ir Por otro lado O eliges esto O eliges por mar Nadando Que eso es tirándote Por aquí Por donde está el templo Más o menos Te caes Y vienes aquí O por aquí Por el lago Es que no me acuerdo Por donde se entraba Pero se entraba por un sitio De esto Y luego iba nadando Por las costas Hasta lago Que eso solo Lo he hecho Juraría que lo he hecho una vez Pero no me acuerdo En alguna run la hice No grabada De las que yo hacía Hace 400 años Aquí creo que había Cuevas con rectadores Y aquí están Los bandidos A ver Que son varios Campamentos Sartar No lo puedo Sartármelo No pasa nada Hay un S Aquí hay otro Aquí puedo Regenerar Resistencia Y aquí detrás Está Kurt Con el Caliz Y aquí ya Entraba No sé si hay algún Bicho por aquí Ya ¿Qué? Esto es nuevo ¿Qué coño es esto? Esto es una gargola Pero es de piedra Esto tampoco estaba aquí A ver A ver A ver ¿Qué me dicen esto? Esto es del mod Porque esto no existía A ver Sorpréndeme ¿Qué? No me dejan entrar en Baran No me dejan entrar en Baran Tío Entiendo que puedo saltármelo Obviamente Esto no estaba No me dejan entrar en Baran Y aquí han puesto otro Para que no te lo saltes Y aquí han puesto otro ¿Puedo tirarme desde arriba? No quiero pagar Bueno, a ver Puedo pagar Me voy a pagar Qué maldad Esto es que No sé si me lo van a pedir Cada vez que pase por aquí Dejame adivinar Si salgo y vuelvo a entrar Me lo vuelvo a pedir Vale, no Me lo pido una Simplemente para que no den el coñazo Esa frase también era nueva Abas Este que coño me dice Ah, bueno Es que te da la bienvenida Pero te da una cosa Están bien relacionada Con el agua O algo de eso Aquí Ten una sip De agua Dime sobre el desierto El desierto es un lugar peligroso No te vas a ir tan lejos Sin ninguna agua Beyond the paths Lurcan nomads And wild beasts I do not know Which is worse So Before you go off Into the wilderness Get yourself A decent weapon And of course You need to carry enough water At all times We hashishan live in the cities You will be safe there Where can I get a weapon? Follow this path It will take you directly to Braga It is only a small village But you cannot miss it You will get everything you need there Si, voy a hablar con Diego Voy a pillar el teleport Y yo creo que lo dejo por ahí Por supuesto Dime sobre tus personas Porque ya el siguiente directo Va a ser entero Haciendo las ciudades Bueno, a ver Las que me den repu Que son Bacarés Morasu Y en cuanto pueda ir a Ishtar A que me de la misión Zubin Pues ya está ¿Quién es Zubin? Zubin es nuestro gran líder Él es anciano Y posee el poder de Belia We pay him tribute And he keeps Belia's wrathful gays Away from us And his warriors And black mages Protect us from the nomads Tribute Gold and precious goods We pay him So that no harm may be for us I see Vale A ver El teleport De esto Estaba Creo Aquí debería saltar La música De ahora Sí Le dijeron a Kaya aquí Música árabe Y dijo Sí Dijo Sí A ver El teleport ¿Dónde estaba aquí? Creo Por aquí Oye ¿Dónde coño estaba el teleport? Tío Me suena un montón Que estaba por aquí Míralo Eh Mira Eso es lo nuevo Eso es de los mods ¿Ves? Eso de la espada eléctrica Eso es esto Lo de encantar Mágicamente el arma Eso sí es de los mods Y sí que tiene pinta De estar guay A ver Diego Hablo contigo Y me voy a la mierda What's up ¿Qué ha pasado? Tienes que farmear 75 de repugos De los hashishin Para entrar en los hashishin Para entrar en los hashishin Acces tuista Madre mía Es que esta cua es Y para esto es casi obligatorio Cargarte a los magos de agua Porque cada mago de agua No sé si cada muerte Te da 5 de repugos Así ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en Braga? Y en todo Mirtana Yo he farmeado 7 puntos 6 puntos En normal no hay nada De repugos De hashishin Eh no Esto es para irme con él A ver La repu es A ver Los 6 puntos que he hecho en Mirtana Luego 5 de Vengar Que es por matar a Roba En Braga Hay que hacer las misiones La misión del líder de Braga Que te da 10 La misión del líder de Benarai Te da 15 La misión del líder del lago Te da 4 La misión del líder de Bacarés Te da 20 Y luego por cada Por matar a todos los magos de agua Te dan 4 Y luego por cada mago de agua muerto Te dan 3 Y luego hay otra en Mora Azul Que te da 15 Vale Todo eso Es lo que hay que hacer En el siguiente episodio En el siguiente directo O sea que Entiendo que me prepararé el equipo Para matar a los magos de agua Básicamente Va a ser curioso La verdad matarlos Pero bueno Creo que los maté una vez Pero no estaba No hacía grabaciones todavía Y no sé Recuerdo si era un coñazo O no Porque realmente es unirte a los Hashisi El problema es que Al unirte a los Hashisi Tiene como menos ayuda De los nomadas ¿Sabes? Que están también por ahí Nada más Ah por cierto He hecho Gotiz 3 Porque quería hacer lo de los mods Para probarlos Los mods Me está bien Supongo que están bien Me A mi no me causan nada Pero bueno También había mucha gente Que quería verlos Pues los ven Y yo opino sobre ellos Y tal Nos vamos viendo En el siguiente directo De Gotiz 3 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 De Gotiz 3